Para los italianos, Francisco Javier Rodríguez no solo es guapo, sino también buen jugador, y es que el nivel futbolístico que el Maza mostró en la Copa del Mundo fue suficiente para que los rumores en torno a su regreso al fútbol europeo ahora con el Palermo comiencen a darse. Él, Sereno, prefiere no pensar en eso. Y aunque es cierto que no hay una oferta formal, el sitio italiano tutomercatoweb.com asevera que el central de la máquina es una prioridad para el cuadro siciliano, debido a que ya tiene una probada experiencia con el PSV Eindhoven de Holanda y el Stuttgart alemán. Por eso, deja todo en manos de su representante, ya que tiene la ilusión de retornar al viejo continente. Trabajo y, digo, los rumores son, son hasta ahí rumores, hay que estar muy tranquilo dejárselo a los representantes, y yo simplemente he enfocado en hacer bien las cosas de otra con el equipo.